Bienvenidos a una edición más de Coaching Golf Radio y específicamente del programa Sport & Golf. Como me han dicho, que no diga aquellos de buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo acabo de decir, pero de otra manera. Aquí estamos y además ustedes, los que nos están viendo, verán que estoy acompañado de dos personas que ahora presentaré a los que solo nos oyen. Las dos personas es un viejo ya conocido del programa y uno nuevo, Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estás, Octavio? Muy bien, muy bien, fantásticamente. Estoy fenomenalmente. Bueno, yo también me alegro y luego nos vas a contar quién es Octavio Rodríguez. Y a mi derecha en la cámara, y ustedes tal y como lo ven también, está Isidoro Chicho Morales. ¿Qué tal estás? Isidoro. Isidoro Morales. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Es para una vez que te llamo por tu nombre. Bueno, he de confesar... Buenos días, buenas noches, desde luego. Ahora mismo, las buenas tardes pasadas, las ocho de la noche ahora en Canarias. Pues sí, aquí estamos otro lunes más, pues con mucha energía, con muchísimas noticias del golf. He de confesar que yo, porque soy un pillo, no me pongo las gafas y además he cometido una doble torpeza. Isidoro es el patrón de Madrid y lo sé perfectamente, y tú y yo lo hablamos en algún momento. Pero he dudado, porque como estaba sin gafas y veía aquello ahí, pues no estaba muy seguro. Así que te pido mis más humildes disculpas y tema corregido, y tema corregido. ¿Quién es Octavio Rodríguez? Contadme. Octavio Rodríguez es un profesional canario, profesional desde el año 90, con la titulación de maestro de golf por la Federación Española de Golf. Y parto clase actualmente en el cortijo, estuve muchos años en Mandama, y básicamente eso, intenté jugar, estuve jugando en el circuito nacional en los primeros años, y ya luego llegó la familia y se acabó el jugar, porque tristemente para el deportista canario, y sobre todo el deportista individual canario, los isleños, nos cuesta muchísimo salir de... por medios económicos, básicamente. Sí, claro. Nos cuesta mucho conseguir esportalización. Sí, es verdad que la distancia hace el olvido a veces en todo esto, y no se puede salir con tanta facilidad. Pero bueno, tenemos casos que sí lo hacen, como Rafa Cabrera Bello, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso ya lo demostraba él siendo amateur, es un verdadero fenómeno, y a él no le costó demasiado conseguir responsabilización. De todas maneras, él ya fue por otra vía distinta a la mía. Yo soy de un... vengo del mundo del Cádiz, y él ya se desvió por el camino universitario, y no es que fuera más sencillo, pero sí tenía muchas más oportunidades de conseguir responsabilización. Aparte de que tienes que ser muy bueno, como lo ves. Claro, claro, y que además es muy bueno. Tan bueno, tan bueno, que Chicho está absolutamente nervioso. Yo lo veo moverse, ustedes también, en ese marco incomparable. Estoy buscando verme mejor, porque tengo demasiada claridad. Pero bien, la verdad es que cada vez que juega Rafa, todos, todos temblamos. Bueno, ha habido muchas cosas que tienes que contar, que tenéis que contar, y que tenéis que hablar, porque este fin de semana, esta semana ha sido un... un verdadero éxito del Golfo Español y un verdadero cambio en el Golfo Mundial. Cuenta, cuenta, contar. Bueno, yo creo que, en primer lugar, vamos a hablar de la victoria de Sergio García, merecido desde la primera jornada que empezó a liderar este magnífico torneo. Recuerda que es el último torneo de la gira llamada de la gira del desierto, el Omega, y en Dubái. Y la verdad es que jugó, muy templado, jugó. Mira que otras veces hemos criticado a Sergio García, porque no tenía esa templanza, ese equilibrio, y ya hoy mismo, ayer lo estábamos hablando Octavio y yo, y hoy ya ha salido en Tengolf. O sea, ese equilibrio se lo está dando su pareja. Octavio, fuiste tú que lo lanzaste. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo, la verdad es que estaba leyendo al mediodía el artículo de Tengolf, y es verdad que lo comentamos, según acabó, y te llamé, y te había comentado que es la primera vez que veo a Sergio García en toda su carrera, que lo veo tan estable en los 18 hoyos, su comportamiento tanto deportivo como personal, que Sergio es un jugador que refleja mucho su estado de ánimo personal, lo exterioriza bastante, pues fue muy, 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 muy estable, y me gustó muchísimo. Sergio no es un jugador que a mí me guste en las últimas jornadas. Sin embargo, en esta ocasión, y además te lo dije, creo que tenemos a Sergio para ganar un grande. O sea, yo creo que a partir de ahora es un punto y aparte en su carrera deportiva. No lo sé, me dio esa sensación, y lo han confirmado, bueno, me lo han confirmado los de Tengolf, un artículo bastante extenso y bastante completo, donde ya entraron un poquito en todo lo que es su vida personal, el nuevo compromiso que tiene con Ángela Atkin, perdón si no pronuncio bien, pero supongo que ese tipo de estabilidades personales van ayudando. Siempre ayudan, claro. Sí, a su carrera profesional. Yo no lo sé, él está siempre en contra de ayudas psicológicas y no está muy de acuerdo con eso. Yo creo que hay también algo detrás, ¿vale? Porque el cambio es demasiado radical desde el Open USA, si no recuerdo mal, hasta ahora ha habido un cambio, una progresión demasiado corta para estabilizar todo su estado mental en lo que es el campo y sobre todo los últimos nueve hoyos de las últimas jornadas, del último día. Es curioso porque efectivamente, Octavio, Mariano, un detalle. La tarjeta de ayer para un líder fue de menos tres. Ojo, no fue esa tarjeta tan poco esperada, pero supo aguantar el tirón por parte de Erick Estenso. Claro, durante todo. Desde luego que Ian Poulter desapareció del mapa, porque se vino con un menos ocho, que bueno, que estuvo ahí en esa pelea, pero se apagó rápido, pero Erick Estenso estuvo hasta el final. Desde luego que hay que mantener esa cabeza fría para mantener esa presión por parte de Erick Estenso, ahora número tres del mundo, que son grandes amigos y así lo demostraron ayer en el campo. Son buenos amigos, amigos de la Raider, amigos que han compartido muchas risas, porque Erick Estenso, a pesar de esa frialdad que todos vemos en la tele, el tío, bueno, pues un tío muy simpático en el campo. Es un cachorro mental. Es un cachorro mental, efectivamente. Y entonces, bueno, eso se nota. Pero el ataque que consiguió Erick Estenso, que empezó, que empezó, que empezó, y que incluso a partir de ese... el 15, donde dio, pues puso, pegó un puño en la mesa, se puede decir, Sergio García, a partir de ahí, ya era extenso, no es que bajara el rendimiento, pero cometió algunos errores. Hay que estar ahí, de nuevo, hay que estar ahí, y ahí se notó muchísimo esa templanza de Sergio García. Siempre está ahí. Lo que pasa es que Octavio ha dicho algo muy importante. Por primera vez le ve un jugador profesional como él, con mucha experiencia, para ganar de nuevo, o tener la posibilidad de nuevo de entrar por un grande, ¿no? Aquella historia que todos recordamos del británico, en el cual se quedó en aquel pad, aquel... Bueno, parece que eso se va a olvidar, y con una estabilidad mental, curiosamente, a lo que me dedico yo, con una estabilidad mental, tanto por algún tipo de ayuda que debe estar teniendo, y en segundo lugar, por la estabilidad de pareja, que le ayuda muchísimo a tener esa estabilidad mental, está consiguiendo jugar de otra manera, ¿no? Jugar de una manera muchísimo más atractiva y muchísimo más eficaz, ¿no? Sí, ya te digo, desde el punto de vista profesional, yo no es un personaje que me gustara seguir, me ponía nervioso, y sin embargo, en esta ocasión me quedé hasta el final, aguanté hasta el final porque sus gestos, su actitud corporal, la forma de plantearse los hoyos, todo, todo, es otro Sergio, no tiene nada que ver con lo que he vivido hasta ahora de nuestro Sergio. Detalle incluso, no sé Octavio, me puedo equivocar, pero en alguna ocasión esa rutina que tenía anteriormente, ¿la ha cambiado? Hombre, yo creo, Mariano puede confirmarlo, yo creo que todo es un proceso, ¿vale? Las rutinas suelen ser un proceso mental donde siempre hay algo detrás que no siempre es bueno y que te lleva a ese tipo de rutinas tan pesadas y tan drásticas al final. Y Mariano, yo creo que lo puede confirmar, el tiempo de concentración que tiene que estar un jugador, hombre, depende del jugador, pero cuanto más piensa, peor al final. Sí, es entrar en, efectivamente, la definición es muy buena, cuanto más piensa es peor. El tema es tener una rápida concentración en lo que tienes que hacer, ponerte a lo que tienes que hacer y practicar tu rutina técnica y se acabó, esa es la idea, ¿no? Casi siempre, cuando hay rutinas largas, siempre detrás hay el efecto confianza, ¿no? No hay mucha confianza en lo que estás haciendo. Casi siempre parte de ahí el tema de rutinas muy largas, que el jugador no tiene la confianza suficiente y se deriva ahí en ese espacio de tiempo que lo alarga para intentar él encontrarse bien ante una situación que no le gusta tanto. Efectivamente, hay mucha gente que practica la meditación, aprende a hacer la meditación en un minuto y luego esa meditación la extiende a dos o tres segundos y es la manera de entrar directamente en concentración, hacer el golpe a través de la rutina y concentrado, completamente concentrado y aislado de lo demás. Para mí hay un español que eso lo hace fantásticamente, cómo es capaz de conectar y desconectar con su personalidad, es Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel Jiménez a lo largo de su vida deportiva ha aprendido a hacerlo, pero muy, muy rápido y eso es una virtud o un trabajo muy potente detrás. Sí, es un tío muy extrovertido que aparentemente no podría realizar esa capacidad de concentración con tanta rapidez, pero lo ha aprendido o le venía natural, no lo sé, pero es un ejemplo muy bueno el que has dado, efectivamente. Se ha perdido un poquito la conexión aquí, Mariano, ¿eh? Yo os oigo perfectamente. Bueno, oigo una... A mí también, la imagen la veo. Sí, os veo... La veo Octavio solo. Os veo bien, os oigo bien y lo único es que oigo de vez en cuando una musiquita de fondo que no soy yo y que parece que pudiera ser Octavio. No sé quién tiene la música de fondo. A ver, yo no tengo el partido de las palmas en silencio. Ahora sí te veo perfectamente. No es mi gasto. Pues no sé, alguna conexión. Pueden ser los duendecillos de las antenas, ¿eh? O se nos ha metido un hacker con una musiquita de flauta. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. No, no. No, flauta. Solo de flauta no tengo por ahí. No sé, sonaba algo, sonaba algo. Pero bueno, quizá la audiencia también la he oído como yo. Pero se os oye muy bien, no os preocupéis, ¿eh? Se os oye y se os ve muy bien. Bueno, tenemos... Un detalle que quería comentar con respecto a la victoria de Sergio García. Desde hace dos años no se ganaba. Un español no ganaba en lo que es el European Tour. El último fue Pablo Larrazábal. Y después en este torneo, ojo, es un torneo que se le da mucho a los españoles. Cuidado. Muy importante. Sebrino Ballesteros. Ahí está Pablo... Perdón. Álvaro Quirós. Rafa Cabrera. Chema Olasábal. Porque es un sinfín de buenos jugadores españoles que han acabado muy bien este torneo. Es uno de los detalles. Bueno, eso es bueno. Que aparezca Sergio otra vez, que gane un torneo y que gane un torneo como este, yo creo que está muy bien. Y que lo hayan ganado tantos españoles, pues mira, mucho mejor, ¿no? Exactamente. ¿Creéis que puede hacer algo, como decía Octavio? ¿Tú qué crees, Chicho? ¿Que puede hacer algo importante este año entonces y sigue así, Sergio? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Desde luego que el campo, y lo estabas comentando y rectificando ayer, Octavio, el campo que a él no se le da nada es el de Augusta. El máster de Augusta, el Augusta Nacional, no se le da para él nada, nada, nada. Pero el Open británico, él ha hecho muy buenos papeles en el Championship, incluso en el Open, en el Youth Open. ¿Por qué no? Ojo, porque después está el quinto mayor, que vamos a decir que es el player ese, que ya lo ganó en el 2008. El player ya lo ganó. Por eso, en el 2008 ya lo ganó. Y se dice que es el quinto, el quinto mayor, ¿vale? De todas maneras es un jugador muy fuerte. Pero no lo es. Quizás los mejores campos que se le dan sean los británicos, los links. Exacto. Lo ha demostrado hasta ahora. El Open usa, pues depende muchísimo de cómo lo preparan, porque puede ser un disparate, como puede haber un campazo. Exacto. Después, que es la parte que quiero tocar, en este caso de la victoria de Matsuyama contra Webb Simpson, y hablaremos un poquito luego de ese Youth Open que ganó Webb Simpson, con muchísima problemática. No sé si te acuerdas, fue en el 2012, en aquel campo del Olympic de San Francisco. Hubo muchos problemas, ¿te acuerdas? Bueno, pero se lo digo a Webb Simpson. Yo esperaba tal vez un poco más ayer en esa... Pero hablaremos ahora, vamos a terminar un poco, creo. Vamos a hablar de Sergio García. Cerremos el tema de Sergio, y después de que me cuentes un breve resumen, Chicho, de lo que va a haber esta semana, este fin de semana, cortamos, hacemos una parada para unos consejos y unas recomendaciones, y volvemos otra vez, ¿os parece? Perfecto. Estupendo. Pues a ello, venga. Bueno, pues yo creo que el fin de semana, yo creo que de los mejores torneos, los más divertidos, de los más emblemáticos del PGA, nos vamos a ir a la costa oeste de Estados Unidos, a un campazo, Octavio, ¿qué me dices? De un campo que está a orillas del Pacífico, donde grandísimos jugadores como Finn Mickelson se han llevado el gato al agua, nunca mejor dicho, y estamos hablando... A ver, dime tú, a ver, ¿qué pista te doy para que me dejes ese campo, Octavio? No, dame una pista, dame una pista. A ver, está al lado de San Francisco, a dos horas, en coche. Ay, 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 lo tengo a la punta de la lengua. A ver, otra pista más, vamos, ¿qué podemos decir? Nos vamos a, pues, no sé, Finn Mickelson, se juegan incluso algunos en el Proa, van muchísimo famosos. No me tengas así, Chicho, dímelo ya, por favor. Sí, sí, a mí también, a mí también, a mí también. Oye, dilo tú. Yo no lo sé. Dilo, dilo, dilo. Dilo tú. Mira, lo vamos a decir después, cuando, después de la publicidad. Vale, vale, hacemos la parada, buscamos todos en Google y te lo decimos. Bueno, pues, pues vayamos entonces a esa parada para la publicidad y luego hablamos de eso y hablamos de John Rand también, que lo estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad? Perfecto. Nada, dos minutitos, no se vayan, enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Conoces la edificación Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, fuma4.com. El 4 con número. Estamos ya de vuelta y estamos aquí haciendo especulaciones sobre el campo. Y ya lo sabemos, pero yo creo que dejárselo a Chicho que lo diga, ¿no? Estaba claro que Campasso a dos horas de San Francisco, donde se han jugado grandes torneos, donde Tiger Woods ha sido el gran triunfador junto con Finn Mickelson, donde van muchos actores y participan en ese proan, ni más ni menos que ahí está Pebble Beach. Sí, señor, el emblemático hoyo 18. Emblemático hoyo 18 dando un doclec izquierda con el Pacífico rozando, nunca mejor dicho, ¿no? Aunque no tiene nada que envidiar del par 3 que viene antes, ¿eh? No, 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 no. Muy peligroso. Y además, y es corto, ¿eh? Es un par 3 chiquitín para darle un pitch, como mucho. Sí, pero hay veces que ponen la cámara desde... Desde la parte de atrás de ti y no ves nada. No ves nada. Tienes el mar detrás y no hay peor tiro para un jugador del tipo que sea, incluso profesional, yo creo que es hasta peor, cuando no tienes referencia de distancia. O sea, tú pones... Tú tienes océano o cielo detrás de un green y tienes un pitch en la mano y estás aquí. Mira, el más cercano tenemos el campo de Buenavista del Norte, o yo 15 par 3 que da justamente al Atlántico y es una maravilla, eso sí, para darle duro, porque encima es viento en contra. Sí, pero como no tienes ningún tipo de referencia que te marque... Que va, que va, que va, que va. Al final te agarrota. Exactamente. Oye, yo, a mí lo que me ha agarrotado es lo que habéis contado, que jugar en Pebble Beach vale 600 dólares y encima hay que quedarse una noche de hotel mil dólares más. Mil seiscientos dólares... Nada, que podemos jugar a gol. Y vamos mañana. Pero si casi con los precios que hay ahora, eso vale un club al año, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, además. Sí, el cómputo de los tres ha de ser tesocio de algunos, ¿sí? Sí, exacto. Sí, 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 la suma de los tres. Totalmente. Yo creo que... De todas las cosas debe ser una excepción en Estados Unidos. No, tenemos que hacer una cosa, que nos den de alta como medio de prensa en el próximo torneo, nos vamos para allá y con ese rollo a ver si conseguimos jugar gratis. Bueno, pagar una pasta de más para jugar el Proan. Eso, bueno, ya, ¿no? Eso sí que se lo tienen bien montado los americanos, porque es increíble. Aquí los Proan nadie paga un... Todo el mundo ha invitado, tal, los amiguetes, y allí todo el mundo se gasta tres mil, seis mil, cinco mil dólares por jugar un Proan. Es una cosa espectacular. Bueno, aquí solo tienes que ver el último torneo del PGL que ganó ahí de quemar Matsuyama. 600, no sé el pico, pero muy cerca de 680 mil visitantes al torneo. Sí, sí, impresionante. Bueno, yo pregunto, hablando ya, vamos a hablar de Matsuyama. ¿Qué titular le pondrían ustedes a esta segunda victoria otra vez de Matsuyama? Segunda victoria consecutiva, ojo. Tú lo dijiste, ¿eh? En ese cuarto, en ese cuarto hoyo, playoff, otra vez. Ojo, si el año pasado fue contra un jovencito maravilloso como Fowler, y perdió Fowler, Ricky Fowler perdió en ese fatídico hoyo 17, que parece fácil, me mandó al agua, esta vez Webb Simpson, cayó otra vez. ¿Cómo lo titularían ustedes? Pues que has acertado porque dijiste, hablaste precisamente de ello la semana pasada, y hablaste que te había que tener mucho cuidado y que estar muy atento a él, y has acertado, has acertado plenamente. La paciencia nipona. Bueno, ahí sí que la psicología de ese hombre es espectacular, ¿eh? La parte psicológica del nipón. Eso te iba a decir, psicológicamente es muy fuerte, pasa desapercibido por su juego, es bastante completito en todos sus juegos, pasa un poco desapercibido, pero mentalmente son muy, muy, muy buenos. Es que es tremendo porque, efectivamente, empieza a picar la piedra, y hasta que no encuentre el petróleo y sigue picando la piedra, y no hay Dios que lo pare, porque va así, es que va en ese plan. Y ya ayer, cuando ya lo vimos, fíjate cómo entró él, otra vez entró en ese playoff contra Webb Simpson, fue la verdad espectacular, pero dos veces que cayó al banquer. Y yo decía, uff, otra vez, yo no, este va otra vez a hacer lo mismo que el año pasado. Y vuelto otra vez, y venga a picar la mina, y venga a picar la mina, y sacó tres pares consecutivos, donde en los dos, primero vale, pero en los dos siguientes hoyos, yo decía, sacar el par aquí va a ser muy complicado. Vale, y al final, un berré, que lo jugó fantástico ese hoyo. Lo jugó de miedo, igual que el año pasado. Lo jugó exactamente igual que el año pasado. Y la bandera estaba en el mismo sitio. Es que son muy buenos, no dejan de ser jugadores del PGA2, y unos destacan porque le pegan muy fuerte al drive, otros por el juego corto, y después hay jugadores así como Sergio, Phil Mickelson, que están un poco aparte de los demás, que son muy habilidosos en todos los segmentos del juego. Y después están este tipo de jugadores que aguantan ahí durante años y años, que son muy estables mentalmente. Y son Henry Stenson, que tampoco es alguien que destaque mucho, mucho, pero ha mejorado tanto su juego mental, que al final es algo que tienes el aliento aquí siempre en el cuello. Sí, eso sí. Y no se te va de encima. Pero no es que destaque él. Sí, tiene la madera 3 esta potente, que ya las ha cambiado. Pero generalmente no son gente que destaque por un juego maravilloso. Pero, Dios mío, es que es una cosa cuando tienes a alguien ahí que sabes que te está cayendo encima, te está cayendo encima, y cuanto más en forma está... Exactamente. Por eso lo de Sergio tiene mucho mérito. Sí, se lo tiene. Sí, totalmente. Bueno, el detalle de Webb Simpson, como estábamos comentando, comenté antes, fue ganador del Youth Open en el Olímpico de San Francisco en el 2012, efectivamente. Y recuerda quién iba ganando en ese momento. ¿Quién era el líder? Que después en el hoyo 16 hizo una cosa, 16, 17 hizo una cosa, un disparate. El que comentaste antes, ¿no fue este? No, ese fue el que... No, no, no. Cometió un error tremendo fue Jim Furyk. Jim Furyk iba liderando y se merecía ese magnífico torneo. Pero hubo un error... Se recuperó, sí. Claro, hubo un pequeño error, no me acuerdo en qué hoyo fue, fue en el 16, que adelantaron la salida. Adelantaron la salida casi 80 yardas por delante, 10 metros, no, perdón, menos. 80 yardas, no, o sea, 10 yardas. 10 yardas, claro. Las adelantaron. Y él no contaba con eso. Ten en cuenta que tú tienes la medida de tu palo, tienes la medida de tu golpe, tienes la medida de cómo es él. Y encima era una calle, dos clegs, muy cerrados, izquierda. Todavía me acuerdo de ese hoyo. Yo lo estaba viendo en directo. Mandó la bola a freír puñetas. O sea, se fue todo el carajo. Se equivocó, claro. Se complicó la vida, cayó al bánker, no sé si te acuerdas de aquello. Y Webb Simpson iba detrás. O sea, Webb Simpson al final ganó el torneo, merecidamente. Nadie le va a quitar los méritos, porque hay que estar ahí. Claro que está ahí, hay que estar. Exacto, exacto. Hay que estar. Pero Jim Furyk, solo la estrategia, porque lo de la USGA, como siempre, van a fastidiar. Si no es por el RAF, es por los greeners, el fairway. Pero esa es su función, chichos, ¿no? No, no, totalmente. Pero bueno, que al pobre Jim Furyk lo trastocaron. Completamente. Lo trastocaron por completo. Completamente. Y, claro, Webb Simpson, incluso por haber conseguido aquella gran victoria, incluso entró en el equipo Raider del 2012 que perdió en Medina. Esto es una enciclopedia con patas del golf, ¿no? Sí. Ya se lo dije el otro día y le tenemos aquí, que es un enciclopédico del golf magnífico. Lo cual viene muy bien, viene muy bien, porque una vez por semana que hablemos realmente de golf en profundidad, siempre viene bien. Sí, viene fenomenal, viene fenomenal. Oye, ¿qué va a hacer el japonés en los próximos torneos? ¿Va a darnos una sorpresa con un buen torneo? Con un... no sé por qué no puede ganar un gran. Bueno, hay un detalle que el año pasado, cuando en los campeonatos, dentro de lo que es campeonatos del mundo, aquel que se jugó en Texas, le tocó jugar contra Rafa Cabrera Bello, que Rafa al final quedó tercero en el match play mundial, le tocó jugar contra Matsuyama. Y al final no sé quién tuvo más paciencia, porque fue Rafa el que se llevó el gato al agua. ¿Lo recuerdas? Sí, 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 lo recuerdo. Sí, lo recuerdo que Rafa le ganó... Hizo un buen partido para quedar tercero. Qué malo soy. Chicho, recuérdamelo. No, bueno, en las primeras, en las preliminares, sabes que juegan contra tres jugadores. El último era Matsuyama. Sí. Bien, justamente el último que era Matsuyama supo jugar muy bien ese partido, pero lo derrotó con... no fue apretado. O sea, fue con una facilidad famosa de Charron el 15 en el 16, si mal no recuerdo. Pero cuando yo vi el enfrentamiento, yo, ojo, que Matsuyama viene muy pletórico, acaba de ganar el Fénix. Y Rafa iba como novato. Sí, entraba como novato en el match play mundial. Que ya lo jugó en el 2012. O sea, lo jugó en el 2000... exacto, en el 2012 lo jugó y fue eliminado por Jason Day. ¿Vale? Pero no volvió a jugar hasta el año pasado. Y se enfrentó a Matsuyama. Genial. ¿Qué pasó? Cuando él, después de ese gran salto y de ganar la Matsuyama, jugó contra el que jugó contra Sergio García y lo había eliminado. Que eliminó a Sergio García. Y lo volvió a derrotar en el dojo 16. Que fue jugador de la Raider. No me acuerdo ahora, no tengo ahora los nombres, pero fue jugador de la Raider. Última. ¿Vale? Eso fue un gran detalle por parte de Rafa de haber ganado esos partidos. Ahora, ¿qué podemos esperar de Matsuyama? Muchas cosas. Matsuyama ha aprendido muchísimo. Porque el año pasado lo único que hizo fue ganar el Fénix. Y estuvo ahí, 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 ahí. Pero no supo rematar alguna jugada. Yo creo que Matsuyama puede dar un... Solo ganó el Fénix. A mí me gustaría ganar el Fénix. Yo creo que Octavio y a ti. Pero vaya, ya está bastante bien. Yo creo que me gustaría ganar. Cualquiera. Cualquiera de ellos. Yon Rang. Bueno, ahora que estás tocando a Yon Rang, qué gran partido hizo ayer. Subió hasta el puesto décimo sexto. Y todavía que no había asimilado a la victoria de la semana pasada. Nunca mejor dicho, ¿vale? Hombre, normalmente eso tiene causa-efecto. Casi siempre una resaca de haber ganado un gran torneo. Pero a él parece que ese tipo de cosas no le afecta. Lo cual dice que puede estar destinado a ser uno de los grandes. En la lucha constante y el hambre. Siempre que juegas un torneo tienes hambre. Eso dice mucho del jugador. Sí, sí, lo dice, sí. Lo que es curioso es que Matsuyama ahora mismo se ha mantenido al quinto puesto mundial. Dentro del ranking, justamente detrás está Jordan Speed. Ya ha adelantado a Jordan Speed. Y por delante solo tiene a Dustin Johnson. O sea, me refiero a Dustin Johnson dentro del PGA. Porque ya por delante, número uno, Jason Day. Número dos, Rory McIlroy. Número tres, Eric Stenson. De todas maneras, la temporada pasada, los tres grandes que predestinábamos que iban a ser grandes cosas. Al final se vinieron un poco abajo. Jason Day. Claro, a mí hay un jugador que me ha decepcionado muchísimo. Hasta tal punto que ayer incluso yo creo que lo hizo tan mal en el torneo. Y como fue Danny Willett. Danny Willett, después de haber ganado el Máster de Augusta el año pasado. Iba a preguntar por él, efectivamente. Que se lo encontró. Sí, sí. ¿Vale? Por el grave error que cometió Jordan Speed en ese fatídico hoyo 13 par 3. A partir de ahí, no ha hecho absolutamente nada. Nada. Bueno, pero ha ganado un Máster, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Yo me quedo con el Máster que dices tú que no sirve para nada, ¿eh? No, no, por supuesto. Pero fíjate que ahora yo estoy buscándolo dentro del ranking mundial. Y me estoy perdiendo por los cerros de Úbeda. Sí, también es... Tú me pueden ser jugadores relámpagos. ¿Te acuerdas del famoso David Wall? Sí. Vale. Ese tipo de jugadores que entran, salen, aparecen, desaparecen. Tiene pinta de ser ese tipo de jugadores. Pero bueno. Claro, pero fíjate que yo ahora estoy en la League West. Están en el número 44. Chris Wood número 46. Pero que todavía no estoy buscando yo. O me he perdido. Yo estoy buscando ahora... Dale, Willetti, no lo ves. El tema es, se puede jugar bonito, se puede jugar bien, se puede ganar un Máster. Pero para continuar, para seguir ganando, para ganar mayos, hay que tener una cabeza especial, ¿cierto? Mira, está en el puesto 15. Está en el puesto 15, ¿vale? Se ha mantenido. Está bien. Ha subido dos puestos después de este último torneo. ¿Vale? Pero fíjate en detalle. Rafa Cabrera ha pasado 27 cortes. Eso se le llama regularidad. Vale, yo estoy de acuerdo con Mariano. Si es verdad que hace falta una estabilidad mental para aguantar tantos años en la élite. Y eso, yo tengo muchas discusiones con mis alumnos. Porque aunque no esté o no me gusten mucho ciertos jugadores, sí me da muchísima rabia. Y sobre todo pasa mucho en nuestro país, en España, que no se iba a hablar de tantos jugadores, sino que tengan siempre la obligación de ganar. Y no entienden que un jugador estando 15 años en la élite, manteniéndose... Es ya espectacular. Es algo excepcional. Y me da muchísima rabia. Si tratas de explicárselo, a no ser que sea un handicap intermedio, lo puede entender mucho más que un handicap alto. Fíjate, yo te voy a dar un ejemplo. Montgomery, Jamos ganó un grande y ganó más dinero que nadie. Y fue el número uno, además. Es curioso, pero es así. Exactamente. Así es el golf. Tener ese tipo de hambre solo te lo da una estabilidad mental. O sea, el tú llegar y tener ganas siempre de ganar y de jugar, y que esto no deje de ser un juego. Porque al final es un juego y haces algo maravilloso que no hace el resto de la gente. Y cuando tú entras en esa dinámica, al final siempre tienes hambre de ganar. Porque eso no deja de ser un juego. Es un puñetero juego con el cual te ganas la vida. Y haces algo que no puede hacer el resto de la gente. A mí me sigue gustando muchísimo competir y salir al Tí del Uno a jugarme la cerveza con los amigos. Claro. Y me da igual la edad que tengan. No, la verdad es que si tienes el hambre de ganar, el hambre de competir, el golf es un ejemplo claro para poderlo hacer. Es genial. Yo he perdido un poco esas ganas y esas ansias de jugar torneos, porque me está aburriendo a veces la manera de llevar los torneos por aquí, por donde yo juego. Pero bueno, algún día volveré. Ahora mismo no tengo ganas. Y no vaya a ser que además me suban el handicap en vez de bajármelo. Así que casi mejor me estoy quietecito. Nosotros propusimos, fuera de intentar hacer un torneo, me parece, el Stableform me parece la antimodalidad de juego. Sí. Y nosotros planteamos en una ocasión, no meter los datos en la federación, intentar hacer un par de pruebas penalizando el bogey y penalizando el doble bogey. O sea, que tú tuvieras una penalización restando puntos a la posible raya que tuvieras. Sí. Sí. Y nada, no quisieron llevarlo a cabo. Le parecía un medalio. Tú puedes seguir haciendo la raya, pero la raya que tenga una penalidad. O sea, te descuentas dos golpes de lo que tenías. Y no, no quisieron hacerlo. Me parece lo del Stableform. Lo que pasa es que, Octavio, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, el Stableform, si tú no pones el Stableform, ahora mismo caería el número de jugadores amateurs. No hay para jugar otra cosa. ¿Eh? No hay otra cosa para jugar, no existe otra manera de jugar para un amateur. Tú a un jugador amateur, Handicap 20 y tanto, le dice de jugar un medal y dice... No, no, pero no quitarlo. La raya sigue existiendo. Pero la raya que tenga una penalidad. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, de ponerle bogey o doble bogey. No, o simplemente restarle al total. Tú tienes tres rayas, pues te ha costado seis puntos menos a los 38 que has hecho. Bajar aún más las posibilidades de conseguir puntos por no haber completado hoyos, algo que hay gente que lo hace habitualmente. Exacto, tú sigues para que la fluidez del juego sea mayor, pues tú sigues haciendo un Stableform, tres rayas, cuatro rayas, dos rayas, pues ponerle una penalidad a la raya y te lo descuentas al final del resultado total. No estaría mal, no estaría mal. ¿Tú qué piensas, Mariano? Yo lo veo complicado porque si eso ocurre de verdad, yo en el último torneo jugué muy mal, puse muchas rayas y hubiera salido con puntos negativos y hubiera sido horrible, pero horrible. Me parece que hice 20 puntos. Es igual que las quinielas antiguas. ¿No recuerdas un torneo del PGA Tour americano? ¿Que se hacía así? Sí, hay un torneo, hay un torneo. Y hay un torneo actualmente, creo, si mal no recuerdo, que se juega Stableform dentro del PGA. Pero no hay rayas. O sea, va penalizando, si haces nueve, te va quitando. No lo sabía. Algo de eso había. Algo de eso había. Es muy interesante. No puedes hacer rayas. Es un Stableform penalizando la parte por encima del par. Total. Sí. Bueno, eso es una buena posibilidad. Es que de todas maneras es muy difícil, creo yo, de implantarlo. También es verdad que agilizas muchísimo el juego. Al final dice, me levanta la bola, tío, que ya lleva 25 golpes. O sea, vamos a ver, vamos a agilizarlo. Porque cuántas veces, mira, vamos a ver, hace poco he jugado un torneo medal que, bueno, casi me da algo. Casi medal, cinco horas y media. Eso es lo más... Por favor, para ya. Pero mira, dame paso, decía, dame paso ya. Porque o tiro la bola, sí. La sexta del picnic al campo. Es que es horroroso. Ya te saca de todo. A mí lo que me encanta de Latinoamérica cuando juegas es que te vale. Quiero decir, cualquier juego que haces te vale. Aquí eso no ocurre. Eso da una tranquilidad cuando estás jugando incluso un campeonato, vas sin forzarte. Puedes querer ganar. Pero sabes que si no ganas en este, ganas en el siguiente. Que si lo bajas lo subes y te mantienes muy estable en el handicap sin ningún problema. Y siempre que estás saliendo, estás haciendo una prueba. Con lo cual le pierdes el respeto a la prueba y juegas mejor a lo largo de los campeonatos. Bueno, a no ser que haya una cola horrible de cuatro parejas para salir del hoyo cuatro. Esté todo parado y entonces ya le pierdes las ganas a jugar, a seguir, al torneo. Y te da ganas de irte, ¿no? Que también ese es uno de los grandes problemas en los torneos en España. Que están saturados de gente. Sí, muchísima gente. Demasiada. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Mira, te comento. El Real Club de Goz de las Palmas, por torneos, al año, es que todos los fines de semana hay un torneo. Sí, sí, sí. Ojo, todos los fines de semana. Octavio, tú lo sabes. Tú lo has vivido. Sí, sí, sí. O sea, es que no paran de hacer torneos. Tanto torneos sociales como torneos no sociales. Los miércoles, el Día de las Señoras. Los jueves, el rompe y raja de caballeros socios. Los fines de semana, ahora se está jugando la Copa Pagan. Match play, handicap, de los torneos más bonitos que hay. Todas las semanas hay torneos. Bueno, hombre, lo cierto es que los clubes privados sí es una forma de que entran. Hay ingresos en el club, pero sí es verdad lo que dice Mariano, que por ahí afuera, en el territorio nacional hay muchas empresas que se están dedicando a hacer circuitos y depende de los premios, se masifica. Muy masificados, demasiado masificados y no merece la pena ni jugar. Aburre, aburre. A mí personalmente, si no puedo jugar con fluidez, a mí me aburre el golf. O sea, me cansa. Y además, es que no es golf, es otra cosa. Es cualquier cosa menos golf. Es que hay veces que se tiran media hora para poder salir de un hoyo y ni siquiera ha recorrido nueve ya. Mira, solo la transición que sale del hoyo nueve al diez, que si vas por allí, si alguien va cortando la patita de jamón, que si coges el quesito, que si va el vinito, que si no sé cuánto, cuando llegas al diez, la cola de gente... Muy concentrados. Están todos muy concentrados para jugar. El problema de todo eso es que al final la gente lo demanda como si fuera una cosa normal y la competición es otra cosa. Es otra cosa. Pues claro, y después hay algunos que confunden. No, voy en buggy que voy más rápido. Si vas más lento. Es que vas a ir más lento. Vas más lento. Porque claro, dices, venga, vamos, en vez de decir, venga, voy a mi bola y cojo el buggy, pero tú coges el palo y vete a la tuya. No, vamos en buggy todos. Y vamos circulando por el campo haciendo zigzag de una para otro, ¿vale? Y lo que estás haciendo es ralentizando todo el juego que viene de atrás. Sí. Y vas en buggy. Es increíble, pero es que es así. Sí, sí, sí. Vete caminando, que vas más rápido que buggy. Vas a la bola, a la rápido, efectivamente. Bueno, hablamos un poquito de John Rahn antes de que... Un poquito y nos vamos, que estamos ya sobre el tiempo, ¿os parece? Es verdad que Tim Mickelson se ha hecho cargo de todo el tema comercial de John Rahn. Pues no lo sé, hablábamos de ello la semana pasada. No, no, no sabes nada... Pero no es Finn Mickelson, yo creo que es el hermano de Finn Mickelson. No, Tim, Tim Mickelson. Ah, Tim, 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 Tim Mickelson. Sí, Tim, sí. Tim Mickelson, sí. Que lo va a coger como a llevarlo un poco a parte comercial mucho. Bueno, es que ve ahí un foco tremendo. Es que no hay ningún americano, norteamericano bobo, ¿eh? Ah, sí, el presidente. Ah, sí, efectivamente, ahí tenemos a uno. Que yo creo que bobo no es, ¿eh? Que es demasiado listo, pero esa es otra historia, ¿eh? Bueno, sí, lo veremos en breve en el Monster, en el Blue Monster. Sí, ahí mandará, organizará un follón también, claro. Bueno, ya lo lo realizó, mandó a recoger el Hierro 4 de Rory hace dos años, creo que fue, ¿no? ¿Ha visto que han sacado un app, a esto rápido, sobre los comentarios en Twitter del presidente de los Estados Unidos? No, 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 no. Porque se han dado, hay una empresa que ha sacado un app donde automáticamente cuando escribe un Twitter salta inmediatamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque han visto que influye en bolsa el retuiteo y el tuiteo del presidente de los Estados Unidos ha hecho que se bajen las acciones de Toyota, ha hecho que se bajen las acciones de un montón de empresas en Estados Unidos, empresas extranjeras afincadas en Estados Unidos. O sea, cada vez que el tipo retuitea algo, baja uno o dos puntos, entonces esta empresa ha andado lista y ha creado una app para los tweets del presidente de los Estados Unidos. Tiene narices, ¿eh? Sí, curioso, curioso. Yo soy muy tuitero, pero recordar una cosa, cuando entró, bajó la bolsa y dos días después consiguió el mayor valor que había tenido nunca en la historia, rompiendo la barrera de los 20.000, lo que no había hecho nunca. O sea que, cuidadito con Donald Trump, que de tonto no tiene un pelo, eso sí, nos puede meter en un follón espectacular, ¿eh? Con la mayor naturalidad del mundo, además. Vamos a tirar para atrás y a ver qué dice Nostradamus. Eso, de eso hablamos tú y yo en privada el otro día, efectivamente. Pero bueno, eso será otra historia y será para el siguiente programa, que ya estamos más o menos fuera de tiempo. Así que, daros las gracias, a no ser que tengáis que contar alguna cosa más. No, gracias a ti. Nos vamos a Pebelvich a jugar, que tenemos ahí el gris del pedido. Somos tres, un poquito dinero, 1.800 euros. Oye, esta radio ya ha conseguido que la PGA y, además, la gente del Máster de Arbusta, la autorizada para el LAC, para la prueba de Amateur que hubo en Latinoamérica hace un mes aproximadamente. Y tuvimos un corresponsal, algo que no sabéis. Así que, cuidadito, que vete tú a saber hasta dónde llegamos a lo largo, no sé, de este año, sino el que viene. Cuidadín, cuidadín. Todo seguirá andando, todo seguirá andando. Así que, bueno, daros las gracias, Octavio, Chicho, Chicho, Octavio, Isidro, Isidro, que lo he dicho bien ahora. Cuidaros mucho y me gustaría contar con vosotros para hablar de golf mundial desde Canarias la próxima semana. ¿Os parece? Perfecto. Ahí estaremos. Señoras, señoras, señores, cuídense mucho y mañana yo sigo, pero ellos la semana que viene como han podido ir. Así que, hasta mañana y hasta la semana que viene. Cuídense. Chao. Perfecto, igualmente. Chao, 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 chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.